Eh, eh, elegante que lo que, pisa rap, grabate villa de rap, rap Si me avisa sin cotoy, porque sabe como soy Su gato no le da, entonces me llama y voy, pide que le haga de to, to Mientras yo me pico otro co, 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 co Cierra con toque rock, eh, mientras fuma en el baile la rompe Le doy un peso pa' que ella se monte, sin saber por qué no tiene comp, eh Estoy de tetravic, una jarra y picándome el rick Andamos con el pizza en la villa, el pimpín, los maduros tomando un putit, moviendo los brics Una repocera y una sombrilla, todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos, y de noche en el coche las sogas brillan Dale, tú no atreveses, que yo igual que más les metes Nos cruzamos por las redes, pero nos fuimos al carete Mi combate siempre activo, amigo 24-7, siempre donde no hay testigos Yo sigo metiendo calientes, en un bar de cine Arrachando en la quina con los grandes los guachines Ya no falta el respeto que conmigo nos patinen No me prendo el embrollo, yo lo tengo que camine Si me aviso cinco doy, porque sabe como soy Su gato no le da, entonces me llama y voy Pide que le haga de to, 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 to Mientras yo me pico otro co, 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 co Y arranco el toque rock, eh, mientras fuma en el baile la rompe Le doy un peso pa' que ella se monte, sin saber por qué no tiene compes Eh, todo es de trafic, una jarra explicándome el rick Andamos con el pizza en la villa piquín, los maduros tomando un puntín, moviéndolo bric Los ruchos y los pinchos, tres damas juana en la fe los pinchos Una parrilla chinchó en el quichó Los ruchos joseamos de hacernos millos por los pasillos Me siento el king, mientras que me chirifia explotamos un motín Los negros sin cuero cumple al rintintín Desde que empezamos ya le dimos fin, con mi kin Mi barrio le mete, los turros perreando, agitando el rosquete Colgando un mellizo de un equité, le vuelo la gorra a los bigotetes Acá en el oeste andamos re crudos, nosotros somos turros a menudo Hacemos lo que ninguno pudo Si hablan de más, lo dejamos mudo, te lo juro Yo soy cinco droid porque sabe cómo soy Su gato no le da, entonces me llama y voy Pide que le haga de todo, todo, todo Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Cucupumbia, cuatro veces pa' los negros Que le gaste que lo pegue, pizza rap Eh, esto no es letra, rutina Ose, Quinte Beats DJ Mairi, prende tus fiestas ¡Gracias! ¡Gracias!